La FIFA destacó al mexicano Rafa Márquez, al español Andrés Iniesta y al argentino Javier Mascherano como algunas de las figuras que se despidieron de la actividad con sus elecciones tras su paso por Rusia 2018. Márquez Álvarez debutó con el tri en un partido amistoso ante Ecuador el 5 de febrero de 1997 y en un mundial el 3 de junio de 2002 en Corea Japón en un juego ante Corace. Rafa logró tres anotaciones en tres ediciones distintas, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y disputó 20 partidos en cinco Copas del Mundo, lo que lo convierte en el tercer jugador en llegar a esta marca detrás de su compatriota Antonio Carvajal y el alemán Lothar Mateus. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.